Este fin de semana la pista de atletismo Antonio Peñalver acoge la decimoquinta edición del trofeo de pruebas combinadas de menores Los Mayos Memorial Oscar Sánchez Andreo, que cada año organiza nuestro Club de Atletismo Alhama en colaboración con el Ayuntamiento y con la Federación. La competición se desarrollará sábado tarde y domingo por la mañana, en donde los mejores atletas de pruebas combinadas de la región se darán citas aquí en nuestra pista, una pista que por cierto aprovecho ya y comento que el fin de semana que viene acogerá el Campeonato de España de Atletismo de Pruebas Combinadas por Federaciones Autonómicas lo que significa que estos atletas que compitan este fin de semana aquí en las categorías bases van a poder decir que están compitiendo en la misma pista en donde los mejores atletas de esta prueba se darán cita al siguiente fin de semana animar a todos los vecinos y vecinas a que se pasen y que disfruten de una magnífica jornada de atletismo aquí en nuestra pista y le cedo la palabra a Vero para que nos cuente los detalles de las pruebas de este fin de semana. Como bien ha dicho Rosa, este fin de semana tendremos atletas de toda la región de Murcia desde la categoría sub-10 hasta la categoría sub-16, es decir, sub-10, sub-12, sub-14 y sub-16 o lo que en otros deportes se llama Benjamín Alevín Infantil y Cadete. El sábado competirán los atletas sub-10 y los atletas sub-16 que compiten los dos días los sub-12 competirán en la jornada del domingo y los sub-14 compiten los hombres los dos días y los sub-14 mujeres pues el domingo. Pues nada, hay unos 200 inscritos, 50 atletas son del Club de Atletismo Alhama ya que pues es un trofeo que además de intentar que venga mayor número posible de atletas de fuera pues el objetivo es pasarlo bien, fomentar la práctica del atletismo hacer pruebas combinadas que al final en la edad de base es lo que nos permite una formación mucho más polivalente para el día de mañana decidir qué pruebas quieren hacer. El sábado la competición empezará a las 5 de la tarde y terminará alrededor de las 9 de la noche y el domingo empezarán las vallas sub-14 mujeres a las 9 y media de la mañana y finalizará alrededor de las 2 de la tarde. Y nada, y como ha dicho Rosa, pues anima a todos los vecinos a que se pasen por la pista y disfruten de un día, de dos jornadas de atletismo. Bueno, en primer lugar, bueno, era más que nada invitar al pueblo de Alhama, como ha dicho Rosa Ibero tenemos dos fines de semana bastante interesantes en cuanto a atletismo este fin de semana con las combinadas de menores y el fin de semana que viene con el Camarote de España. Y en segundo lugar, lo que quería era agradecer a todos nuestros patrocinadores pues bueno, pues la colaboración, que sin ellos pues todo esto no es posible que estos patrocinadores son el Pozo, es Interesport, Cajamar, Dialco, Pece Componentes, Etosa, Toñifruit y bueno, el Ayuntamiento de Alhama por supuesto y a la Federación de Atletismo de la Región de Murcia. Gracias. 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 Gracias.